Vamos a hacer unos portobelos caprese. Es algo muy típico italiano. Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Qué es un portobelo? Un portobelo es un champiñón. No, el champiñón es otro tipo de hongo. Todos son hongos, hay champiñones, portobelos, son peta, etc. Pero estos son portobelos porque son grandes. Este es un tamaño mediano, hay muchos más grandes. ¿Y lo vas a rellenar? Lo voy a rellenar. Y te pregunto, ¿no le sacas nada de adentro por lo que estoy viendo que es así como...? El portobelo viene como los hongos que ustedes recuerdan los pitufos, con un tallito. Así, exactamente. El tallito, en este caso, se lo saqué... Y se lo puede poner. Y lo piqué para no desperdiciarlo. Yo he escuchado que terminó porque estaba cólico, es mentira. No, no, para nada, para nada. Ok, ingredientes Suzuki. ¿Qué necesitamos? Queso mozzarella, hongos portobelos, tomates cherry, albahaca. Albahaca, todo eso puedo comer, me parece perfecto. Y así paso. Ajito. Ajito. Y esto va a ir con una reducción de aceite de vinagre balsámico. Ok. Un cuarto de vinagre balsámico aquí con azúcar morena. Ay, esa no le pongas, no seas así. Hacemos aparte entonces, no hay problema. Ya, listo, ok. Y también veo que tienes mantequillita y su pancito también, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces, el primer paso, tengo mantequilla derretida con un poco de aceite de oliva. Perfecto. Vamos a infusionar con el ajo. Es increíble cómo el ajo le da un sabor, mamita, a sus comidas. Mira que es de otra cosa, de otro planeta. Así que esperamos un momento para que se infusione la mantequilla porque vamos a pincelarlo tanto por fuera como por dentro. Ok. Para que coja el sabor. Por favor, en el otro sartén vamos a hacer la reducción de vinagre balsámico. Yo tengo más vinagre balsámico. Ah, ya está bien. Entonces, no te preocupes. Oye, a mí me encanta Suzuki porque él viene preparado con todo y... Es porque es para el horno, claro. Claro, con todo lo de la ley. Y echamos el azúcar moreno aquí unos 5 a 10 minutos para que se reduzca. Si no tengo azúcar moreno, ¿puedo ponerle azúcar blanca, panela o no? Panela no, azúcar blanca sí, no hay ningún problema. Entonces, aquí dejamos que ebullición... Y endulcor antes que no sea... No, nunca. Ah, no, porque me sale malísimo. Se amarga. Ah, se amarga. Mira, a mí me gusta preguntar porque muchas mamitas usted en casa que en este momento están en la cocina y está viendo la receta y no tenga por su acaso eso, no le vaya a poner. No, no le ponga porque ahí daña completamente toda la salsa o la reducción de vinagre balsámico. Ok, oye, te cu... Bueno, seguimos preparando este plato espectacular. Casi ya listo, ¿no, mi querido? ¿Qué es lo que hice? Ya reiné nuestros hongos portobelos, tiene mozzarella, los tomates cherry. Ajá. De dos colores extraños. Vamos a ver, hija, para que sea bonito. Listoso. Y aparte el amarillo es el color que pedomina en este país. Ah, la mitad más... Claro, viva Barcelona. ¡Pero vamos! ¡Viva Barcelona! Ya le pusimos sal, pimienta y la infusión de mantequilla con ajo que estábamos cocinando por allá. ¡Qué guisa! ¡Por Dios! Procedemos a meterlo al horno. Ya. En este caso, ya lo tengo precalentado. ¿A cuánto? ¿A cuánto grado? 150 grados. 150 grados. Entre 150 y 170 puede ser. No 180, ¿no? 180, no, en este caso no. No es necesario. Lo dejamos de... ¡Qué guisa! ¡Qué guisa! Un gran conocimiento. Lo dejamos entre 12 a 15 minutos. Uno tiene que estar poniéndole el ojo y ya lo sacamos. Pero 12 minutos a 160 grados, más que es suficiente. ¡Qué guisa! Oye, tenemos los pancitos allá, ¿no? Ya los pancitos ya están tostados. Adelanté esa gestión. Aquí tengo la reducción del vinagre balsámico que lo vamos a rematar ya al final. Ahorita se ha solidificado. Lo caliento unos minutos antes para poder regar los hongos portobeles, bañarlos, exactamente. ¡Qué delicia! ¡Por Dios! Y este es un plato exclusivo, un arte culinario, pero de las artes, ¿no? En realidad, el hongo portobelo caprese viene de la ensalada caprese, que es mozzarella, tomates, los más frescos que puedas conseguir, albahaca, sal, pimienta, aceite de oliva, evidentemente, y esta reducción del vinagre balsámico. Ahora, ¿este tipo de comida es bueno para cuando se está haciendo algún tipo de dieta? ¿Podría ser así o no? Siempre y cuando no utilices tanta azúcar como le puse al vinagre balsámico, se puede, se puede hacer sin ningún problema. Entonces, la nena sí puede, fácilmente comerse uno, dos o tres. ¿Un poquito más? La nena, Gaby, aquí todo el mundo nos cuidamos, hay que estar bien sano. Está siempre bien bonito, tiene que estar bien bonito, peluche. La nena también está planita ya, está bien. Bueno, entonces, ahora el siguiente paso es esperar, ¿cuántos minutos acá? De 12 a 15 minutos. 12 a 15 minutos. Ya tenemos el pan acá, que después le vamos a, como ya está tostado, se forma una capa como rallador. Y lo que voy a hacer es pasarle un ajo cortado. ¡Ay, qué rico! Este pan lo comré ya, pan de oregano, pero no con ajo. Vamos a echarle un poquito de ajo. ¡Qué rico! De ajo, queda delicioso. Bueno, nosotros seguimos acá preparando este plato espectacular de mi amigo Suso, que es el chef más bacán acá de la cocina de Noticias de la Mañana, aparte de los... De ajo, porque después se nos vayan a resentir, ¿no? Son solo... ¡Qué bueno! ¡Adi, la más grande para ti! Sí, por favor, la dieta, entonces esta reducida para mí. El vinagre balsámico con azúcar. ¿Qué es la reducción del vinagre balsámico con azúcar? Correcto. Balsámico con azúcar. Y eso le da un... Toca especial. Un dulzor y una acidez bien rica, cuando ya se reduzca. Ahí está. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¿Se ve bueno? No, si quieren pueden ponerle, no hay ningún problema. ¿Qué dijo la nena? Y se pone esto. ¡Ay, ajo! Para reducción. ¿Y no está listo para comer? Bueno, Suso. ¡Ricos! De redes sociales, por favor, ¿dónde podemos contactar? Cristian Sub-Suzuki, Instagram, y ahí se pueden seguir en el resto de redes sociales. ¿Tú los teléfonos no tienes? No, no. ¿Tú los teléfonos no tienes? ¡No! ¡Es profesional de teléfonos! ¿A alguien le pregunta qué signo es? Por DM, pues... ¿Pero no lo puede llevar el tío o no lo puede llevar el tío o no lo puede llevar el tío? A toritas, a las que quieran embarcárselo. ¡Ay! ¡Suzukineta! Oigan, ¿saben qué? Con el trending o el TikTok viral de Rosalía, hay que ser así como que... Cuando dicen que tu cheta es mejor que el mío. ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Tengo todo lo que tiene! ¡Tengo todas las horas aquí en las tías en la mañana, pues! ¡De cheta calidad! ¡Correcto! Pero bueno, está aquí si todo eso se ve muy bien, Suzuki, déjame decirte. Yo sí puedo decir permiso, Suzuki. No. Y con todo el amor del mundo que todo el mundo tiene aquí, ya saben, José Luis me dijo otra vez algo. ¿Te acuerdas que te comenté que tú... ¡Ay! ¡Ay! Es que José Luis otra vez dijo algo y después le dije que me dijo algo que me había hecho sentir mal, te lo voy a decir al aire. ¡Qué! A la canilla, a la canilla. ¡A la canilla! ¡Tengo los cachetes! ¿Por qué? ¡José Luis me dijo al aire! ¡Oye, tú sí que comes! Pero eso es así, porque a Rosalía no lo da. Pero si ese es otro que también come. ¡Ey! ¡No come! ¡Oh, mía! ¿Qué es esto? ¿Mañana hay confesiones? ¡Oh, mía! Ya no vamos allá, ahora sí, amigos. Sí como, sí como, pero... Sí como, pero sano. Esta acá me voy a comer un hombro. Claro, se puede, se puede. Yo pongo y como, amigo. Suzuki, muchas gracias. Se ve que nos ha quedado tiempo porque hemos hablado y hablado. Bueno, a la gente le gusta que hablemos. Exactamente. Bueno. ¿Y no vas a comerlo? Ya mismo, en privado. Esta es aquí que me dio, Suzuki. ¡A lo tuyo! Bueno, el día de mañana me están diciendo por acá que...